La Asamblea ha resuelto en dos ocasiones, una vez en agosto, cuando se aprueban los primeros 55 millones, y la segunda el 26 de noviembre. No entiendo también cómo el ministro, mostrando total ignorancia, desconocimiento de ley, del proceso de formación de ley y también, en este caso del manejo presupuestario, viene y pide que se asignen nuevamente fondos que ya esta Asamblea Legislativa ha asignado. Es decir, pide que hagamos una ilegalidad, porque el 26 de noviembre la Asamblea, en un expediente vivo dentro de la comisión, resolvió reasignar los destinos de los 354.2 millones, que sabemos que provienen de colocación de títulos valores, y que era, digamos, lo más próximo. Hemos aprobado incluso un decreto que lo tiene en su poder, que lo único que hace falta es que lo sancione y pueda cumplir con esas obligaciones que se requieren para los fondos formileños. De igual manera, ha incumplido con los fondos hacia las municipalidades, y obviamente otro caso bien especial, como para los señores veteranos. Esos fondos, ese decreto ya está. Si ellos han malgastado esos fondos, si ellos ya los tenían y los han reorientado para otras actividades, obviamente han cometido delito, un delito de malversación de fondos, y que invitaríamos a la Corte de Cuenta y a la misma Fiscalía para que investiguen qué han hecho con esos fondos, se han sido reorientados para ser utilizados de otra forma. Creo que acá se modificó de forma ilegal el decreto 640. El ministro de Hacienda vino y planteó una reforma que pudiera ser viable para solucionar este impasse y creo que hay que acompañarla. Por supuesto que he criticado y condenado las acciones del gobierno, pero tampoco me voy a prestar a arremeter contra el gobierno, solo porque sí, cuando son los intereses de la población salvadoreña los que están de por medio. Fomilenio tiene que ser pagado y aquí se está modificando el decreto 640, yendo en contra de lo mismo que se había dispuesto en el mismo decreto por los mismos diputados que lo aprobaron.